Cuatro jóvenes de una universidad privada de Oaxaca lograron el primer lugar a nivel nacional en un caso ficticio del sistema acusatorio adversarial. Los jóvenes Juan Carlos Matías Gasga, Itzel Alejandra López Hernández, Carlos Canseco y Gabriel Omar Lucas Antonio representaron a Oaxaca en las diferentes eliminatorias para ser declarados triunfadores del campeonato de campeón de la litigación oral celebrado en junio pasado en The American University Washington College of Law al derrotar a un equipo de Chihuahua. Es un concurso a nivel nacional de juicios orales en donde participan diferentes universidades como UNAM, Libre Derecho, la NAWA, autónomas de diferentes estados en donde se hace una eliminatoria que consiste en enviar en este caso en este año 387 equipos enviaron sus videos de ellos quedaron eliminados la mitad y la otra mitad se dividió en Cal Western que es una universidad de Estados Unidos que también realiza este concurso y la barra de Estados Unidos de Barroli. Nosotros obtuvimos el primer lugar y posteriormente se pasa a la sede nacional en donde igualmente obtuvimos el primer lugar de los 16 mejores equipos a nivel nacional. Derivado de esto los estudiantes realizaron una pasantía y posteriormente capacitaron a otros estudiantes de derecho en habilidades de litigación oral. Estos universitarios dijeron que es necesario que los estudiantes y fiscales adquieran destreza para poder trascender del sistema penal anterior al actual y de esta manera dejar atrás viejas prácticas. Hace ya algún tiempo con el equipo anterior que llevaba una trascendencia trabajando en el tribunal que participó en un torneo y también participó en Ava Roli. De ahí se hace una nueva selección para los integrantes de este nuevo equipo que conformamos cuatro, Carlos Canseco, Gabriel Omar y Juan Carlos Matías Gasga y su servidora. Realmente nos motiva el aprender más y efectivamente Oaxaca fue uno de los primeros cursores en el sistema acusatorio por lo cual es necesario rescatar otra vez esa posición que tenía Oaxaca. Es una de nuestras principales motivaciones que tenemos cuando nos enfrentamos a Chihuahua y vamos a dejar el nombre Oaxaca en alto realmente. La destacada participación de estos jóvenes no pasó desapercibida, pues fueron felicitados por el propio magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Bolaños Cacho, quien consideró que las puertas del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado están abiertas para todos los estudiantes de derecho que deseen iniciar la carrera judicial. Los felicito por el triunfo obtenido. Sé que fueron horas de esfuerzo y sacrificio para obtener este triunfo que enaltece a Oaxaca. Felicitó también a sus maestros que con perseverancia les han mostrado el camino para alcanzar sus primeros éxitos en esta carrera de derecho, señaló. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.